Las actividades previstas por el Ayuntamiento de Marchena en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, continúan esta semana, aunque hay una modificación en fecha del Pleno de la Igualdad, que finalmente tendrá lugar el día 15, con el fin de apoyar la convocatoria de huelga de mañana de entidades y plataformas y algunos sindicatos en apoyo a la mujer, y que está prevista bien de manera general o bien a través de paros parciales. La concentración de las 12 de la mañana se mantiene así en la Plaza del Consistorio este jueves en apoyo a dicha convocatoria y después de que en pleno se aprobara la realización de paros parciales de dos horas, bien por la mañana o bien por la tarde. El programa de actividades continuará a las 5 de este día 8, cuando el marchenero Aristides Rueda Giraldo imparta una ponencia titulada Mujeres que han escrito páginas de la historia de Marchena, semblanzas biográficas, que contará con la colaboración del Grupo de Teatro Aforo de Marchena. A continuación se procederá a realizar una mención especial de igualdad a Mercedes Díaz Sánchez por su relato ganador en la edición de 2017 del certamen literario Rosario Martín. El día 12 continúan las conferencias, en este caso con una charla-coloquio denominada La participación social de las mujeres como motor de transformación, que estará a cargo de Antonia Corona Aguilar, vicedecana de prácticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPO. Ese día también tendrá lugar la tradicional merienda de convivencia, cuyas invitaciones tienen un precio de 3 euros. También se han previsto otras actividades de coeducación, que junto al ya citado pleno por la Igualdad, a celebrar finalmente a las 12 de la mañana el día 15, se incluyen en esta programación. Habrá talleres llamados Cambiar la mirada, que impartirá Gema Otero para los alumnos de secundaria del López Arenas e Isidro Arzenegui. Y se ha organizado un certamen de dibujos y minirelatos por la Igualdad para estudiantes de primaria, cuyos premios se entregarán el 14 de marzo a las 12 de la mañana en el Salón de Actos del Ayuntamiento. En la organización de todas estas actividades se encuentran el Área de Igualdad, con el Centro de Información a la Mujer, y la participación de la Comisión Local de Igualdad, la Asociación de Mujeres La Muralla, la Asociación de Mujeres Fibrocampiña, OAC, PSOE, PP, Ganemos, responsables de coeducación, equipos directivos y profesorado de los centros educativos de la localidad, así como la Diputación Provincial de Sevilla.